¡Morirás pronto! ¡Es bueno verte! ¡Los chicos están de vuelta! Bienvenidos a Foggy Creek Reserva Silvestre. Solo nosotros, las armas y el juego. Hora de los cuentos de terror. Cuéntanos sobre Jeff Tucker. Es una leyenda urbana. ¿Qué fue eso? Morirás pronto. ¡Campamento maldito! Te van a cazar y te van a matar como a un conejito. ¡Campamento maldito!